En anteriores videos comentábamos esta intención por parte de algunos países de occidente de darle las garantías a Ucrania para su defensa en caso de que se llegue a una solución y, por qué no decirlo también, a una suerte de diálogo entre Rusia y Ucrania. En este contexto muchos ya estaban listos para de repente ver y estaban observando qué se podría dar en una nueva reunión entre la administración de Volodymyr Zelensky con la administración de Vladimir Putin. Sin embargo, el presidente ucraniano acaba de salir al frente a decir que no van a negociar absolutamente nada con Rusia porque ellos no quieren entregar nada de su territorio. Ahora, ¿por qué se ha dado este cambio de perspectiva tan repentino? Para algunos expertos de repente hay cierto país que no le permite negociar. Recordemos que incluso previamente el propio Zelensky había firmado o al menos acordado un preacuerdo en el cual se estaba más o menos viendo en una hoja de ruta que iba a tratarse para que se llegue a un acuerdo con Rusia, en el cual obviamente se hablaba más y contundentemente del tema de Crimea y también de las zonas del Donbass. Sin embargo, lo que en su momento era una suerte de acuerdo y que más o menos se tenía conversado, a día de hoy es algo que no se puede debatir. Esto, para muchos expertos, demuestra cuál es la verdadera postura más de Occidente que de la propia administración de Zelensky, porque incluso se está viendo un retroceso en lo que sería una eventual victoria de precisamente Ucrania. De hecho, se habla de una derrota. Y es que lo que dijo en su momento la inteligencia británica tiene mucho que ver en esto. Aparentemente Ucrania está perdiendo y sin embargo han salido al frente a decir que no van a negociar. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones territoriales en favor de Rusia. Esto lo ha declarado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la cadena CNN. Los expertos creen que en realidad esto significa que Estados Unidos no ha autorizado a Kiev a negociar con Rusia. De hecho, según el mandatario ucraniano, Kiev va a luchar por cada trozo de territorio que tenga y lo devolverá al campo de batalla. Al mismo tiempo, Zelensky afirmó que Estados Unidos va a ayudar a Ucrania, pero no lo suficiente como para ganar, tras lo cual le pidió a otros países que apoyen a las autoridades de Kiev en todo lo que puedan. Llama la atención porque este es un mensaje y un discurso totalmente diferente a lo que en su primer momento dijo Zelensky, que con el 1% de todo lo que tenía la OTAN ellos iban a salir vencedores. De hecho, algunos países, miembros específicamente de la Alianza Atlántica, se han quedado sin armas precisamente para enviárselas a Ucrania. Algunos de ellos están solicitando el envío de armas por parte de la Alianza Atlántica porque incluso habrían gastado sus depósitos estratégicos. Así que en esta nueva decisión que ha tomado Zelensky, la cual pide apoyo y la cual le llama a otros países más allá de Estados Unidos, demuestra que la situación puede estar más complicada de lo que se más o menos calcula. De hecho, las declaraciones de Zelensky, que actúa en este caso, como dicen algunos expertos, según las instrucciones de Washington, indicarían que Estados Unidos no da a Kiev la autorización para negociar con Moscú, no para que se rinda, ojo, para negociar. Y esto lo creen sobre todo, obviamente, analistas rusos, que dicen, como por ejemplo, el subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, el cual confirma que el presidente ucraniano, según dice este analista, ha demostrado una vez más lo importante que para él no es la vida y el bienestar, en este caso de los ucranianos, sino los intereses de, en este caso, sus mecenas occidentales. Obviamente, este análisis se hace desde un punto de vista ruso, precisamente por la postura de la nacionalidad del analista, pero para algunos no es tan descabellado pensar en que el mensaje que se podría terminar enviando, si la situación es negativa para Ucrania, incluso de manera tan prematura, es, como lo hemos comentado en anteriores videos, al final del día reconocer una derrota de la Alianza Atlántica. Si bien este no es un país miembro de la OTAN, es cierto que ha recibido mucho apoyo por parte de ellos, y de hecho lo comentábamos, el tema del envío de armas a un nivel tal que algunos países están pidiendo una suerte de, entre comillas, rescate para que se le envíen más armas, para tenerlas incluso aunque sean sus depósitos estratégicos. En un segundo tema, igual de relevante y que tiene que ver con el tema de Ucrania, ya habíamos comentado como el embajador de Ucrania en Alemania tenía ciertas situaciones que ponían en tela de juicio la integridad, al menos estratégica, de lo que se estaba viviendo en Ucrania. Un embajador que primero insultó al canciller alemán Olaf Scholz, llamándolo salchicha furiosa, que después sacó una lista de cosas que necesita, en este caso Ucrania, en lugar de pedir disculpas, y que después incluso sirvió para más o menos ensalzar, porque esto es lo que algunos analistas consideran, de hecho, como habíamos comentado previamente, la situación esta se dio en una red social, y en esta se hablaba de ensalzar la figura del gobierno, entre comillas, nazi. Claro, en esta situación lo que se está haciendo ahora es que el embajador de Ucrania en Alemania es destituido de su cargo por el propio Zelensky, pero no para bien. Muchos dirían, oye, si alguien está siendo destituido, de repente tendría algún tipo de salida a lo que se ha vivido, sin embargo, le estarían ofreciendo un puesto todavía mejor. Y es que el embajador, en este caso de Ucrania en Alemania, Andrei Melkin, ha sido destituido de su cargo por el propio presidente ucraniano. Él se hizo conocido por, entre las cosas que habíamos comentado, también irse en contra de, en este caso, lo que sería algo que está combatiendo de manera muy, por así decirlo, escueta, la propia administración de Ucrania. Recordemos que uno de los argumentos de Vladimir Putin para iniciar la medida de fuerza sobre Ucrania era un texto o una afirmación un tanto contundente, la famosa desnasificación. Claro, si después tenemos a un funcionario, en este caso ucraniano, que sale al frente a hablar, por ejemplo, de que, de repente, algunos de los nazis luchaban por la libertad, y que, de hecho, lo que sucedió con otros países en la tensión que se vivió, oye, era una situación que, bueno, se iba a dar de dos bandos y unos mataron más que otros, obviamente no es, de repente, la mejor figura para un embajador. Pero, ¿qué pasaría con esto? Pues, aparentemente, y esto cuando sucedió también tenía sentido, el Ministerio de Exteriores de Ucrania había comentado que, bueno, en realidad esta era la postura solamente del funcionario, no era una postura que se compartía, y bueno, uno diría, oye, pues está bien, porque en este caso estaba hablando de una situación en la cual, al menos, es algo totalmente personal y no es el sentir de todo un país. Sin embargo, el periódico alemán Bild acaba de informar que, citando a fuentes, sobre todo de la capital ucraniana, aparentemente Melkin puede abandonar su puesto para ocupar el cargo de viceministro de Exteriores en Kiev. Así es, tendría un cargo todavía mejor a lo que está sucediendo. De hecho, en esta situación también llaman la atención otras medidas que se están tomando, como, por ejemplo, retirar y cambiar a los embajadores de algunos países, como, por ejemplo, una de las grandes asignaturas pendientes, en este caso de Ucrania, que sería, en este caso, el tema de Hungría, ya que, como hemos comentado en anteriores videos, Hungría incluso tildó de loco a Zelensky, y el embajador tal vez tuvo una suerte de inacción, o de repente Zelensky esperaba algo que vaya mucho más al encuentro, o a irse en contra de lo que estaba pasando, y esto nunca sucedió, y por eso han decidido también hacer ciertos movimientos en algunos de los países miembros de la Unión Europea, y específicamente en sus diplomáticos. Para muchos, esto no manda el mejor mensaje posible con respecto, en este caso a lo que comentábamos, esta suerte de desnazificación, pero lo único cierto es que las acciones están hechas, y obviamente, de esto no se va a hablar mucho en los medios de Occidente. Ante este escenario, y tomando en cuenta las movidas que se están haciendo en los funcionarios de ucranianos, ¿qué opinas tú? ¿Acaso esta es una jugada asertiva? ¿Esta es una jugada correcta por parte, en este caso, de la administración de Volodymyr Zelensky? ¿Tiene algún tipo de relación con lo que se está viviendo a día de hoy, o con las pretensiones del presidente ruso Vladimir Putin? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido, y nos vemos en la próxima.